hola chicos aquí estamos otra vez con otro vídeo el otro paso de pues de la estufa de freddy krueger vale yo os voy a mostrar cómo me ha quedado vale una vez que termine que hemos pegado todo lo que es la cartulina vale como nos ha quedado vale después de aplicarle vale una capa mejor dicho varias capas vale primero poquito vale de aguaplast vale aguaplast de la masilla está para taparilletas de acuerdo entonces vosotros a ver vosotros este este esta estufa la podéis hacer de diferentes tipos de materiales vale la podéis hacer de madera la podéis hacer de cartón pluma la podéis hacer de lo que queráis vale lo que tengáis a mano de acuerdo entonces este modelo sirve perfectamente me sirve este modelo sirve este modelo quería decir que este modelo lo he hecho de cartón con una caja de cartón porque sé que muchos de vosotros tenéis una caja de cartón tendréis una casa de una caja de cartón en vuestra casa o podéis conseguir una caja de cartón muy fácilmente vale y por eso lo he hecho con caja de cartón y con cartulina que es otro material que podéis conseguir igualmente con la masilla vale la masilla también la podéis conseguir de acuerdo entonces una vez dicho esto vale una vez he dicho esto el siguiente proceso que se tiene que hacer el siguiente paso que se tiene que hacer es lijar vale para que quede para lijar todo esto vale hay que parar para quitarle todas las rebabillas y todo el rollo pero 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 aquí el efecto envejece bueno aquí se ve todo muy recto y hay que recordar que lo que es la estufa de freddy es es vieja o sea es antigua no es nueva una estufa nueva quedaría estaría las planchas completamente rectas pero una estufa antigua las planchas las tendría bufadas vale las tendría bufadas entonces yo cuando he visto el resultado vale yo ya lo hice hice primero a ver hice primero una capa vale como si me aseriese una pared vale una capa después vale pero así en la capa así haciendo así papá 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 con pegotes dejarlo secar otra capa con otros pegotes en otros sitios otra vez otra capa así vale pero igualmente la cartulina como podéis ver ha hecho el efecto de bufado vale entonces yo cuando he visto el resultado he dicho mierda no quería que me pasase esto pero entonces estudiando el tema vale estaba pensando cómo solucionarlo que se puede solucionar poniendo otra plancha de de cartón aquí de cartón tipo de galletas vale un cartón fino ponerlo aquí y hacer el mismo proceso entonces solucionamos el problema y nos quedaría recto vale si alguno de vosotros os da mucha rabia que os quede esto así no no oscar yo creo que yo quiero que me quede esto pues recto que no me quede bufado que me quede completamente recto como como aparece aquí en la foto vale que se vea completamente recto vale pues entonces lo que tendríais que hacer ahora si os pasase esto es poner una plancha de cartón de galletas cartón fino para que me entendáis vale un cartón fino lo ponéis aquí a la misma medida cogéis la medida lo engancháis y volvéis a aplicarle el tapar guietas vale y entonces os quedará recto pero considerando la escenografía vale el objetivo es hacer la estufa de freddy la estufa de freddy hay que pensar que es una estufa antigua vieja quemada destrozada por lo tanto el efecto de el metal bufado vale de haber degastado vale la estufa se ha utilizado muchas veces es una estufa vieja ha pasado el tiempo y lógicamente siempre tendrá el efecto de bufado vale el efecto de bufado de la plancha lo va a tener y entonces yo creo que no es tan mala idea que nos quede bufado vale por lo tanto yo lo voy a dejar así no es que no quiera ponerle y arreglarle y ponerle la plancha la plancha está encima para que quede todo recto como como queda en la foto vale no es por eso si no lo voy a dejar así porque creo que puede ser interesante vale si veo que me queda un churro pues cogeré y le pondré una plancha le pondré una plancha aquí vale que es como se tendría que solucionar otra plancha aquí para que quede recto y otra plancha aquí para que para que nos quede recto para que quede ya recto vale porque esto esto queda duro vale queda duro queda bien o sea que es vale que queda duro vale que esto no esto 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 aguanta vale todo esto me cago un 10 no hombre no esto aguanta vale es duro vale entonces nos ha quedado a ser de cartón nos ha quedado bastante resistente vale ya que la masilla lo que ha hecho a fraguar lo que ha hecho es que quede bastante todo bastante resistente de acuerdo entonces el siguiente paso que tenemos que hacer aquí ahora es lijar vale lijar 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 vale para que quede un poquito más liso vale un poquito más liso no para que quitarle todas estas rebabas que tiene por aquí vale eso sí que sí que hay que quitarlo de acuerdo pero a ver si me entendéis esta estufa que se ve aquí se ve una estufa demasiado lisa vale siquiera han hecho un acabado envejecido si queda el pego vale pero queda demasiado todo recto vale cuando realmente cuando ha pasado el tiempo una estufa que ha pasado que es muy vieja y ha pasado el tiempo no se vería así se vería incluso las planchas carcomidas vale se vería las planchas carcomidas le faltaría alguna tachuela vale se vería bufada también vale además esto me ha pasado por no pegar bien lo que es el tema de la cartulina pero bueno es igual yo creo que el efecto me lo ha hecho vale el efecto que me ha hecho que yo que yo quiero hacer y me lo ha hecho vale no no creo que sea un problema que se quede bufado creo que puede ser interesante vale ya lo veremos el resultado como queda vale si nos ha quedado mal lo arreglaremos no pasa nada vale y ya está de acuerdo este vídeo es para mostraros cómo ha quedado vale como lo tengo vale yo también he cogido pues lo que es una plancha vale de md vale una plancha de md aquí tengo un tubo tengo que hacer otro tubo para hacer el circuito este de aquí vale y esto lo que he pensado pues esto lo pondré aquí sea en caso y esto aquí vale y este aquí y entonces haremos la ruedecita pero que tiene una ruedecita el de haremos el detalle este el detalle este el detalle este veis y el detalle este de aquí también vale vaya por dios vale pues pues nada más chicos solamente comentaros en este vídeo esto de acuerdo ya cuando lo haga cuando lo he hecho os lo explicaré cómo lo he hecho y tal de acuerdo a mí me gustaría que en el vídeo se pudiese ver que yo pudiese poner la cámara aquí y con las dos manos que vosotros pudiese estar viendo cómo lo voy haciendo me encantaría es día realmente ese es el objetivo pero no tengo cámara antes tenía una cámara de con trípode y lo podía hacer pero esa cámara con el traslado pues no sé qué pasó que se perdió el cable del del cargador y ya pues no puedo utilizar esa cámara entonces lo que tengo ahora es el móvil vale y este móvil que me permite grabar y me permite mostrarlo así entonces de momento yo voy a hacer los tutoriales así os lo voy a ir explicando si alguno de vosotros tenéis alguna duda bueno siempre me podéis escribir un correo electrónico vale en la cabecera del canal tenéis los enlaces podéis ir a facebook podéis ir a instagram vale en instagram estoy como oscar guión bajo figuras podéis ir a facebook que es en la página se llama figuras por encargo abrera vale os metéis allí y por el mes me escribís mira oscar estoy haciendo la estufa de freddy me está pasando esto estoy haciendo esto y me está pasando esto me puedes ayudar por ejemplo también lo podéis hacer vale me podéis preguntar allí lo que los problemas que vosotros tengáis también podéis comentar por aquí abajo pero si comentáis por aquí abajo luego estos problemas a lo mejor en ese problema que de vosotros tengáis a veces tenga que pasar alguna foto os tenga que pasar algo para poder explicar mejor cómo podéis solucionarlo de todas maneras comentarlo por aquí comentarlo por correo electrónico por el facebook o por instagram vale me podéis comentar por esos sitios nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sé que hoy no os voy a mostrar cómo voy montando algo y tal y cual pero hoy os quería enseñar cómo a que está cómo está quedando la estufa de freddy krueger de acuerdo pues nos vemos en el próximo vídeo chao no te olvides de suscribirte al canal darle a la campanita y darle un buen like chao